Muy muy buenas nakamas, bienvenidos de nuevo al canal, aquí Holistic en un nuevo vídeo. Hoy empezamos ya OP08 con uno de los decks que la gente está super hypeada. Sí que es verdad que va a ser muy bueno, es muy buena opción porque es un deck económico y puede tener muy buenos resultados, pero yo creo que la gente está exagerando un poco porque con la salida de Dao no se van a crear los mismos decks en el meta porque muchos decks que no se podían jugar por culpa de Dao ahora van a jugarse por lo que Reiju va a ser menos buena, porque contra muchos decks pierde y si no le saben bien las cosas de principio, Reiju es bastante complicada porque tiene 4 vidas y a veces defenderse puede ser difícil. Así que bueno, aún así, muy buena opción, yo creo que estará en el tier, estará en muchos torneos pero ya os digo, por lo menos mi opinión, creo que no va a ser tanto como mucha gente cree. Y nada, vamos a ver, empezamos con un 5000 4 vidas azul morado en tu turno, una vez por turno, cuando devuelves un don, en el don deck robas una carta básicamente lo vas a hacer cada turno, porque cada turno vas a jugar algo que te va a devolver un don por lo que ya vas a robar una carta, así que esto es muy buena habilidad, muy muy buena este líder tiene una habilidad increíble y además es que juega en morado, entonces el morado siempre va a hacer eso el azul le va bien robar cartas, muy buena, aunque no sea... y encima no está limitada el arquetipo, las demás cartas que juega a lo mejor sí pero ella sola no está limitada al arquetipo, porque seguramente la veamos en diferentes estrategias en un futuro y nada, vemos que llevamos dos callas para filtrar cartas aparte de ser un counter 2000, por uno, en play robas dos, descartas dos creo que nos puede ir muy bien, porque a veces si la mano que robamos no nos va bien por lo menos deshacemos lo que no queremos, robamos carta fresca, muy bien y si no, pues es un counter 2000 luego, una copia de charlot pudding por 4-4000, counter 1000 on play, tu oponente se descarta toda la mano y roba cinco cartas bueno, esta... he puesto solo una copia porque ya no hay tantos decks que van a robar muchas cartas porque Neru creo que va a tener menos repercusión ahora en el meta sí que contra Nami puede ir muy bien lo que pasa es que Nami ahora ya juega una estrategia de irse descartando cartas para estar siempre con 5 o 6 cartas, entonces ya no es tan buena pudding contra Bonnie es muy buena, pero tampoco sé si Bonnie va a ser muy jugada entonces creo que con una copia es suficiente ya veremos si hay que poner más o menos, pero yo creo que con una de momento luego llevamos al hermano pequeñito Ikiji con su hermano pequeño hay su hermano mayor, que es el mismo, pero bueno, yo los llamo pequeñito y mayor básicamente 2-1, si tienes este en el trash o en tu mano lo bajas, tracheando este y este lo que hace es on play, da menos 2000 de poder a un carácter del oponente y además gana rush, por lo que muchas veces en segundo turno estaremos atacando con un 7000 rush que además si el oponente ha jugado agro y no se ha atacado podemos matar al carácter que haya jugado porque le vamos a bajar menos 2000 de coste, así que muy bien luego llevamos dos copias de Vinsmug Judge un match carta que no se va a jugar mucho, es un finisher por si a veces las cosas no salen bien que on play directamente te hace meter 4 yerma de diferentes nombres del trash o de tu mano así que muy bien, van a entrar muy fácil así que perfecto, además en el activate main, don-1 puedes girar un don del oponente bien, perfecto luego llevamos tres copias de Sora que por coste 1 counter 2000, que normalmente va a ser counter 2000 on play si nos descartamos una carta y tenemos igual o menor dones que el oponente podemos devolvernos un 4000 que sea Vinsmug a la mano del trash esto es bien porque nuestra baza mayor es Ikiji y es un 4000 tenemos también a los pequeñitos cualquier pequeñito, sea Reiju o sea el Niji puede entrar, así que perfecto nos devuelve a los pequeñitos para volver a jugar a los grandes y además si no es counter 2000, así que perfecto luego llevamos tres copias de Vinsmug Niji coste 3, 3000 de poder counter 1000, don-1 directamente te juega este de aquí de tu mano o del trash al igual que el Vinsmug IKiji y este te dice que on play si tienes igual o menos dones que tu oponente haces cao un coste 2 o menos o devuelves un coste 4 o menos a la mano de su propietario bien, muy buena carta también nos puede llegar a ir bastante bien contra depende de que dex sobre todo por tempo así que bien, muy buena luego 4 Vinsmug Raiju para mi uno de los pilares de robo porque don-1 por 2, 2000, counter 1000, don-1 si tienes un Raiju en la mano bueno, trash, la bajas y ya sabemos lo que hace Raiju si tienes 5 o menos cartas en la mano y igual o menos dones que el oponente directamente robas 2 cartas y eso, todo eso que estamos haciendo en menos uno pensad que ya activa la habilidad de Raiju y como muchas veces podemos decidir en qué orden lo hacemos normalmente siempre vamos a usar la habilidad tardía de Vinsmug Raiju primero vamos a usar esta para robar por si tenemos 5 cartas en la mano, por ejemplo así que perfecto motor de robo, imprescindible luego aquí llevamos los Foxy Pirates Chopper que al final te rampea dones porque es por 2 un blocker bien, counter 1000 que si tienes menos dones que el oponente te agrega un don girado perfecto es un rampeador y además Porsche que sí que es verdad que si no encuentra a Chopper no pasa nada si lo encuentra es espectacular esta carta por 3 un 5000 on play mira las 5 primeras cartas si hay un Foxy Pirates que solo llevamos a Chopper nos lo ponemos en mano pero además luego podemos bajar un 4000 o menos de tu mano a juego y aquí sí que no usa el arquetipo sí que puede ser lo que queramos por lo tanto de 4000 o menos tenemos la Charled Pudding los Iquisi pequeños las Horas el Nisi pequeño el Azora pequeño incluso al Chopper si lo robamos las Black Maria por lo tanto nos baja muchas cosas así que creo que es una carta que va muy bien hay mucha gente que juega con Hina Hina a mí no me acaba de convencer porque al final es un Counter 2000 y ya y para tener un Counter 2000 ahí buscable con esto prefiero hacer otras cosas así que bueno prefiero no jugar Hina luego llevamos 4 Black Marias como no coste 3 2000 de poder Counter 2000 ya os digo que la mayoría de veces va a ser Counter 2000 pero sí que es verdad que en la Activa Minna por turno hace que tenga los mismos dones que el oponente hasta el final final del turno porque te agrega 5 dones y te dejas con los mismos dones que el oponente así que esto si por ejemplo estás con 3 o 4 dones y el oponente ya está con 9 o 10 es increíble bajas esto y de golpe estás ultra rampeado bien pero ya os digo que en este deck muchas veces va a ser Counter 2000 luego llevamos 4 copias de Germa 66 que al final es el buscador de Germa y además de Trigger roba carta bien también y para terminar los 4 stages de Germa Kingdom que es indispensable creo hay decks que no lo llevan yo no lo entiendo Activen Main descartas una carta giras este stage miras las 3 primeras cartas y te pones un Germa en la mano necesitamos buscar Germas descartarnos Germas porque aunque descartemos hermanos grandes si buscamos al hermano pequeño lo volvemos a jugar y siempre vamos a tener Valium así que yo creo que esto es indispensable esto también he visto versiones con Queen he visto versiones con Hina he visto versiones que juega con más más Foxy incluso con algún Sasaki que no entiendo por qué yo he hecho esta versión creo que puede funcionar vamos a comprobarlo vamos a hacer alguna partida a ver qué tal y a ver si nos sirve para OP08 porque es un deck que creo que para jugar con colegas me lo voy a hacer porque tengo las cartas y es un deck económico solo me faltarán las Black Maria y lo demás si no me equivoco lo tengo todo sí así que bueno vamos a comprobarlo vamos a jugar algunas partidas vamos contra Luffy Negro no me gusta nada la mano voy a hacer Mudigan vale por lo menos tenemos esto que nos descartará este de aquí y nos dará vale menos es más a ver si al siguiente turno podemos picar algo aunque podemos hacer Porch o sea que hacer Porch es muy pobre ¿no? a ver qué robamos Draudon action descartamos una Porch que nos briquea un poquito vamos a coger Sora por si ahora con esto cogemos una ahí Sora Reizu perdón no ha sido así tenemos un Nizi que habrá que cogerlo y ahora haremos así sacaremos de 7000 supongo que la primera vida se la come vale primer vídeo de OP08 la Reizu le tienen mucho Feaster Mucho fe no mucha fe y a mí no me convence tanto si es bueno pero es que dependes de muchas cosas si sales bien no te paran pero es que no sé hay decks que me gustan más por ejemplo Smoker que mucha gente lo infravadora me parece un Decardo pero un Decardo action me descarto supongo que este de aquí vale 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 vamos a cogernos esto vamos a cogernos esto igualmente podemos hacerlo aquí está aquí está vale le doy acción nos devolvemos un don bajamos esto esto no pasa nada buenísimo buenísimo ahora tenemos que cargarnos de cartas de de counter 2000 vale a ver a ver lo rápido que puede funcionar este deck de Luffy vamos a comprobarlo sabito ese sabo bueno vale bien descarto un usop y un brook vale yo tengo que jugar rebecas me extrañaría que no jugara rebecas me parece una cartaza en este deck además es que siendo mono negro si no jugas rebecas mal vale traukar traudón a ver vamos a descartarnos un problema de esto es que ahora no nos funciona voy a descartar una Porsche bueno dentro de lo malo deploy cancel vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un ataque de 7 he equivocado son 1 2 me quedarían 5 cartas en mano entonces si que funciona pasa que tengo 6 y él tiene 6 entonces aquí tenemos nada bueno nada que me guste realmente vamos a activar esto no es mala no es mala pasa que hacer así deploy action nos devolvemos un don ponemos esto para tener menos cartas en mano no puedo hacer cago nada son 5 igual action ponemos un don bajamos esto robamos cartitas vamos a atacar de 6.000 no sé si lo he jugado bien esto desde luego que tengo la mano llena pero como ahora me haga un iso el bicho como me haga el bicho va a bloquear más counter 1000 supongo no counter 2000 directo vale dejo que me mates albin smoke y kiji es más es que si me le ataca creo que me lo voy a dejar morir para que se entretenga con otras cosas porque realmente esto me sobra un poquito de 6 de 6 de 6 de 6 va a ir a por las vidas vale unos 3 de coste aquí esto tiene más 1 de coste bajas pues nada se muere pero tampoco puedo hacer mucha cosa atacarme más 3 de 8000 1 2 3 nada me la tengo que comer que pena bueno action nos descartamos el germa pillamos esta que no la quería pero bueno no queríamos esto deploy action robemos un don nos cogemos esto menos 2000 aquí menos 2000 aquí que más podríamos hacer una black maria no podemos vamos a hacer esto es muy pobre es muy muy pobre vamos a atacar de 5 de 7 ojo que bloquea 6 nos queda solo una vida deberíamos intentar defendernos son 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 creo que voy a hacer germa bueno tenemos esto return cards to deck y atacamos de 6000 y tenemos 9 cartas en mano para defendernos vale juega dabund bueno bien 10 dones eh shuru esto esto es lo que menos nos preocupa porque lo vamos a volver a a revivir y atacar básicamente así que si se vacía la mano uh se quiere cargar a 2 eh sabito uh que se tiene que descartar la carta de la mano oponente que ganamos que ganamos oponente que ganamos oponente eso fue tu perdición él no lo sabe pero ha perdido porque esta rey la vamos a defender si claro si claro casi y me ataca las vidas por si acaso de 5 oh que paso 7 ahora es cuando perdemos eh y se roba 2 counters 2000 si se roba 2 counters 2000 estamos KO acción devolvemos un don nos cogemos a IKISI y le equipamos este don por si acaso por favor no te hayas robado 2 counters 2000 que probabilidades hay no muchas y nada ni counter 2000 ni nada así que bien bueno Reizu contra un Luffy que tampoco ha podido hacer mucho vamos a probar otra partida que esta ha sido bastante fácil creo vamos a ver contra Pudding vale voy a equipear el oponente juega primero eso no es bueno a ver si robamos algo bueno por desgracia tenemos que descartarnos el Binsmog vale bueno algo es algo o sea el deck es bueno de Reizu pero no es tan fácil siempre tener las las parejas vale 1, 2 me quedan 5 vamos a descartar esto de aquí nos vamos a coger esto vamos a hacer así deploy action hacemos así robamos cartitas fresquitas y bajaremos un chopper atacar atacaremos ya sabemos lo que tiene aquí lo usa bien vamos a bajar choppercito que chopper vale nos regala un doncito bueno siguiente turno podemos hacer esto recuperar esta de aquí volver a hacer Binsmog ahora veremos vale no blocker voy a usar una de estas creo que dos es demasiado vale que tenemos por ahí Katakuri que viene Katakuri en acción nos quitamos uno de estos eso es increíble acción un doncito por aquí bajamos esto Black Maria Black Maria a ver vamos a atacar de 6 vamos a hacer de gastar cartas al oponente bien 6 7 vale de 5.000 aquí qué vamos a usar ahí creo que una de estas se puede ir vamos a usar el choppercito tiene 10 dones supongo que va a hacer mama lo tenía clarísimo nos quita un chopper que no lo queríamos para nada pero para nada qué podemos hacer aquí uno nos devolvemos este está complicado la cosa está complicado esto nos mejora bastante igualmente vamos a hacer acción nos quitamos esto vamos este a ver si es que entonces ya no tenemos para todo si nos sale un esto era esto era atacamos de 5 atacamos de 5 atacamos de 5 atacamos de 7 vale trigger así lo hacemos gastar cartas que use recursos bien y vamos a hacer así acción devolvamos un don y para poder robar las cartas tengo que usar esta vale a lo mejor el ataque anterior debería haberlo hecho aquí también para que gastara más cartas aún va a ir a las vidas para bajar otra mama si no tiene pinta no blocker vale quiere hacer otra mama no blocker vamos a hacer uno y es posible que esto ya no lo ganamos para nada vale este sí que lo dejamos morir va a hacer otra mama supongo que ahora es porche tenemos esto así que lo baja gratis podría haberlo hecho antes creo no me acuerdo pero no estoy acostumbrado a jugar este deck es que la mama va encadenando mamas vale acción nos quitamos esto nos metemos este de aquí hacemos así buscar acción vale no podemos coger nada retorn cast to deck bajamos este acción ya lo vemos un don nos bajamos este si 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 vale 5 5 6 7 es que puedo hacer 7 7 7 7 vamos a hacer un ataque de 5 a ver a ver que pasa creo que voy a ir a por el uff lo defiende 7 7 7 7 7 y que de salve de trigger nada pero me gana es una pena que me gane pero bueno y you win vamos el riesgo que había que correr bueno bien me ha gustado la partida la verdad era un poco complicado lo bueno que tiene Charles Pudding es que encadena las big mamas pero también se briquea bastante así que bueno ya había usado el counter de 3000 había usado ya algún counter 2000 por no decir bastantes 2 capón vegue una charlotte brudet 2 charlotte brudet el counter de 3000 es normal que no tuviera nada más se ha buscado mucho bueno bien este es el deck de reiju yo supongo que va a ser un deck que se va a jugar bastante ahora con la salida de doll la gente lo pone muy arriba yo creo que la gente exagera bastante creo que se van a jugar muchos decks y si el metajuego ahora fuera muy muy estático que solo hubiese 3 o 4 decks por ejemplo Nami Enel Rob Luchi Duffy y reiju y el luffy abeja entonces si que a lo mejor la reiju sería un meta increíble pero es que creo que con la salida de doll se van a jugar muchos decks se van a jugar Zoro se van a jugar Smokers se van a jugar Laos Rojo Verde se van a jugar Marcos se van a jugar muchos decks que hasta ahora al estar Laos no tenían cabida entonces reiju pierde con eso entonces si es un deck muy muy bueno en OP08 pero creo que no es tan bueno como la gente cree básicamente porque van a salir otros decks que antes no eran jugables y ahora si y es por eso aun así buena opción muy económica y a la gente que le guste los Binsmok pues ahí le dejamos el deck espero que os guste y nada muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado el contenido dadle like suscribiros activad la campanita jugad muchísimo 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 y que el saque de Binks os acompañe chao chao chau chau Gracias.